La Torre Eh, eh, uh-oh-oh-oh, eh Eh, eh, uh-oh-oh Eh, oh-oh-oh, eh Eh, uh-oh-oh, eh Oh, bobo, eh Oro coche, ropa cara Muchos tattoos por la cara Coche, moto, flashes, fotos Oro coche, ropa cara Muchos tattoos por la cara Todo es poco, siempre loco Oro, coche, ropa, cara Muchos tattoos por la cara Coches, motos, flashes, fotos Oro, coche, ropa, cara Muchos tattoos por la cara Todo es poco, siempre loco Vivo bien, no hago na' De la cama pa'l sofá 5C, 4K, beberme y hasta mojar Lloro, de verdad, tu cadenita adora Obi-Obi, Obi-Oba, cada día te quiero más La mierda que hace es como droga mala Por más que te metas no sube Yo tengo la droga, la buena y la cara Estoy más alto allá que una nube Las barras me llegan por Uve La grabo y la subo a YouTube Sueno a 6 cilindros en Uve Más duro que un BMW, bebé Estoy muy lejos, ya ni me puede tocar En este mundo todo lo puedo comprar Porque tengo dinero pa' parar de un lado tocar Bebé, bebé Estoy muy lejos, ya ni me puede tocar En este mundo todo lo puedo comprar Porque tengo dinero pa' parar de un lado tocar Bebé, bebé Oro, coche, ropa, cara Muchos tattoos por la cara Coche, moto, flashes, fotos Oro, coche, ropa, cara Muchos tattoos por la cara Todo es poco, siempre loco Oro, coche, ropa, cara Muchos tattoos por la cara Coche, moto, flashes, fotos Oro, coche, ropa, cara Muchos tattoos por la cara Todo, poco, siempre Me están ofreciendo fotos Si crean que no lo noto Mi pecho solo tapa Mi corazón roto Llorando en la piscina El cielo se difumina Y las estrellas parecen Lluya de pospurina Me están ofreciendo fotos Si crean que no lo noto Mi pecho solo tapa Mi corazón roto Llorando en la piscina El cielo se difumina Y las estrellas parecen Lluya de pospurina Te Chingione ¡Masondes! 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 Gracias por ver el video.